Hola chicos, ¿qué tal estáis? Os traigo un nuevo proyecto que os va a encantar, se llama Viajeros Influencer y para ello tenéis que crear una cuenta en una de vuestras mejores y favoritas redes sociales, que es ni más ni menos que Instagram. Tenéis que crear una cuenta con un nombre original, no quiero ver nombres ofensivos o nombres que no tienen nada que ver con el proyecto ni con la asignatura, ni nada por el estilo. El objetivo es viajar virtualmente a lo largo de todo el mundo, conociendo los diferentes continentes que es lo que estamos dando en este nuevo tema y para ello tenéis que subir al menos tres entradas en vuestro perfil sobre aspectos culturales, lugares, creencias religiosas, platos tradicionales, todo lo que os llame la atención y lo que os guste de ese lugar diferente. Por favor, estamos hablando de continentes, o sea, que os vais a encontrar lugares totalmente diferentes en un mismo continente. Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos cada día en un continente en concreto y tenéis que subir fotos, tenéis que subir vídeos, podéis utilizar cualquier herramienta que internet nos ofrece, que nos ofrece muchas, YouTube, Pinterest, todos. O sea, tenéis muchísima libertad, blogs de viajeros, hay muchísimos y podéis sacar millones de fotos, vídeos sobre diferentes lugares. Quiero una pequeña explicación debajo de la foto y por favor interacción entre vosotros. Sé que lo vais a hacer genial, sé que vais a ser respetuosos entre vosotros, no vais a comentar cosas ofensivas y lo vamos a comentar todo la semana que viene, os lo explicaré todo perfectamente. Así que no os preocupéis, no es más trabajo, os va a encantar. ¡A viajar! ¡Un besito!